Cuando los Messi quisieron venir a Europa, quedaron con un representante del Barça en un bar y firmaron un precontrato con él en una servilleta de papel. En esa servilleta decía que jugaría con los mejores, que ganaría títulos, que Leo Messi se convertiría en el ídolo de todo un país. A la familia al principio les extrañó. ¿El futuro de nuestro hijo en una servilleta de papel? Pero más tarde comprendieron que eso era lo más normal del mundo. Porque aquí la gente hace vida en la calle, en los bares, en las terrazas. Por eso estamos acostumbrados a hacer negocios en una servilleta de papel y a respetarlos. Aquí se ha llegado a pagar una cena con una servilleta, a dibujar ideas. Aquí muchas historias empiezan en una servilleta de papel. Y es que aquí una servilleta de papel puede ser más que una servilleta. De hecho, hay cosas aquí que son mucho más de lo que parecen. Estrella Damm, patrocinador oficial del FC Barcelona.